La dos, mire, que yo sepa, a mí no me han sido infiel, pero voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir ahorita, señora Locasa. Dígalo, dígalo. La naturaleza del hombre no es la monogamia, para nada, para mi parecer es antinatural, pero creo que por amor, por amor, el hombre hasta puede ser fiel una temporada, ya después ya no. Ya después ya no. Ya no. Entonces usted lo ha hecho. Entonces, yo prefiero, yo prefiero. ¿Has sido así en sus relaciones entonces? Pues, ¿para qué le digo que no? O sea que usted es patachucho. No, señor. No solo yo. Cualquier, cualquier hombre es patachucho, señor. No, no, ¿cómo me está insultando? Yo no, yo no. Ok. Rafael, Andre, ¿qué opina usted? Claro, cierre el piso. No, no, no. No, 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 no iba a tener ese chute, pero estaba bueno. Yo legalmente en mi vida solo he tenido tres novias. La primera fue a los... La segunda y la tercera. La primera fue a los 12 años, la tercera fue a los 14, la segunda fue a los 14 y la siguiente fue a los 17. Pero, que yo sepa... O sea que ahorita no tiene novio usted. No, señor. No tiene nada, señor. Ah, bueno. No tiene mala historia. Resulta que... Yo que sepa, las muchachas han sido fiel. Que yo sepa, pero es que las patojas son pilas. Pican. Segundo. ¿Y usted? Tuve un amorío a los 16 años que sí me gustaba bastante, pero yo creo que por lo que teníamos, yo creo que era mi intento de novia. Era mi intento de novia, yo le estaba siendo muy fiel. Resulta que cuando estás en el bachillerato hay una fiesta que se llama cuarto para quinto. Los que pasan a cuarto... Ah, sí, es cierto, yo he ido a todas. En conclusión, en esa fiesta había a you can drink. Ok. Todo lo que pueda el bebé. A los 16. Sí. ¿Sabe qué pasa con ese tipo de fiestas? Agüita pura, agüita de color. No, es que... Y agüita tibia. Este es el estilo. Resulta... Yo creo que aquí está la cámara, supongo. No, señor. ¿Aquí? Sí. A ver. Bueno, resulta que voy a este cuarto para quinto, la chica que me gustaba. No va. Y obviamente había todo lo que puedas beber. Tenía que ocultar... Tuve que, fue de mis primeras fiestas. Resulta que besé a otra chica. Besé a otra chica. Y cuando se enteró la patoja el día de lunes, me mandó a volar. Pero me dio esperanzas. Me dijo, tenés que volverte a la rifar. Vengo yo, me la rifo. Y a los tres meses se besó con... ¿Con quién? Con un papá. Pero, les quiero confesar que me dolió muchísimo. Y ese día aprendí. La chica se esperó tres meses para romperme. Yo estaba puro chuchito faldero. Y a los tres meses lo hizo venganza. Ha escuchado él. Pero infidelidad es gruesa. Así como la de mi pueblo. Mis primos son mis hermanos también. Alex Midías, a su defensa, por favor. Mire. Yo solo me enteré una vez que me fueron infiel. Pero fue hace tantos años. Yo todavía estaba chiquita una niña. Imagínense. Tenía 17 años igual. Los maestros de 16, 17. Siendo infieles. ¿Qué les pasa? Ni que fueran señores. ¿Por qué hacen eso tan chiquito? Señores. Pero en aquella época hasta se casaban. Ay, bueno. Es que yo vengo de chiquimula, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Sí. Ay, tiene toda la razón. Pero mire, yo... Yo no tengo como ser infiel porque realmente ni en relaciones estoy. Ay. Es que a mí no me quiere. Qué lindo. Ya llora de verdad, Alex. Sin llorar. Mire, pues. Mire, a veces es feo. Le voy a confesar. Porque sí, le voy a confesar. Puede que a mí me guste a alguien. No estén intentos con alguien. Pero es que la mente muela usted. Entonces, infiel así como en carne y hueso, no. Pero de mente... A mí no, uno sueña. Pero ¿a quién le gusta a usted? ¿Quién le gusta? ¿Quién me gusta? ¿Sí? ¿A quién le gustaría tener en su relación? ¿Quién le gusta? Porque está hablando muy suelta ahí, pero no lo dice así. Dígalo. Como debe de ser. Aquí soltemos la sopa. Yo no me voy a decir porque... Porque igual mi caso me hacen y yo ya me aburro. Que no me aburro. Uno se aburre. Sí, pero si lo niegan a uno, peor, ¿verdad? Pero si le van diciendo en vivo y a todo color. Yo estoy soltero, yo no sé qué. Pero ya dígalo ya. ¿A quién le gusta? Yo una pregunta directa le dije. Dígalo, mamá está chula. Oye, es cuando. Yo no puedo decir eso porque ¿qué va a pasar con mis duraznos? Pero mire, yo tengo entendido que las mujeres de Chiquimula son aguerridas. Mandan. ¿Por qué usted no le dice? ¡Es cierto! Digo, o sea, tiene más iniciativa. ¿Y qué está pasando? Yo toda mi vida soy la que dice, oye, me gustas primero. Yo digo, te amo primero. Yo digo, te quiero primero. Yo soy la que da el primer beso. Entonces, ¿sabe qué? O sea, a mí me gusta alguien que todos ustedes conocen. ¿Quién es? No se valen los chinos. ¿Quién es? ¡Ya! ¡Jú, jú, jú!